Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y sean bienvenidos a este video tan especial y espero que estén tan felices como yo y si no saben por qué es el motivo de mi felicidad, seguramente lo habrán leído en el título del video y si no, como quieran se los voy a decir y es que el día de hoy, Nanosaurus cumple dos años, es el aniversario del canal estoy demasiado feliz, no tienen ni idea, o sea nada más pensar que han pasado dos años desde que decidí iniciar esta aventura que es YouTube jamás pensaría que dentro de dos años de haber creado mi canal iba a estar aquí parado hablándole a 1300 suscriptores o sea de verdad que no lo puedo creer, estoy demasiado feliz y lo único que puedo decir es gracias, gracias de verdad desde el fondo de mi corazón no tienen ni idea de cuánto agradezco tanto cariño, tantos comentarios, tantos likes, tantos tweets, tantos mensajes bonitos por Instagram de verdad no tienen ni idea de que, realmente no sé qué decir, o sea no sé cómo puedo agradecerles por tanto cariño, por tanto apoyo o sea yo me recuerdo de este jovencito en el 2017, ya el 9 de abril del 2017, recuerdo que estaba sentado en mi computadora jugando en los Sims y dije ¿por qué no comparto lo que hago? ¿por qué no me siento a compartir lo que hago? y veo cuál es la respuesta de la gente y así fue y miren dónde estamos ahora, dos años después, 2019, 9 de abril del 2019, aquí estamos, hablando contigo sabiendo que hay una persona detrás de esta pantalla que me está escuchando, o sea, de verdad que no tienen ni idea de cómo se siente eso de la alegría y el gozo que eso da a mi vida de pensar en que tantas personas decidieron darme una oportunidad, darle una oportunidad a mis sueños y que estén aquí el día de hoy viendo este video y escuchándome un día más, de verdad que no tienen ni idea de cuánto significa para mí y mi única forma de agradecérselo es tanto por palabras como por regalitos, como los dos regalitos que les tengo el día de hoy que vamos a pasar a hablar de ellos en un momento y bueno, el primero de ellos, que sé que muchos de ustedes van a estar demasiado emocionados y felices por él es que allá abajo en la descripción vas a conseguir un link que te va a llevar a descargar mi carpeta de contenido personalizado del 2019 ¡OJO! es la última vez que la voy a compartir, porque no lo sé, simplemente es la última vez que la voy a compartir así que aprovecha que la tienes allá abajito en el link a Mediafire y también, otro regalito que les tengo para ustedes es que vamos a tener un sorteo sí, sé que tuvimos uno hace poquito, pero igualmente me gusta, no sé, siento que es un momento especial para poder traer otro pero este tiene un formato un poco diferente, ¿por qué? porque el premio a este sorteo va a ser cualquier pack de los Sims 4 que haya salido hasta la actualidad va a haber un ganador, y este ganador que va a ser elegido el domingo 28 de abril sí, el domingo 28 de abril se va a decir el ganador este ganador va a poder elegir entre cualquiera de los packs, tanto de accesorios, de contenido o de expansión que han salido hasta la actualidad, pero también hay otra opción que es bastante interesante y es que vas a poder elegir si quieres ganarte el pack que vaya a salir próximamente en los Sims sé que nadie lo conoce, pero si tú decides, si eres el ganador y decides esperar a que salga ese pack tú lo vas a tener el día en el que salga o sea, vas a poder decidir si quieres cualquiera de los packs que han salido en, como que hasta la actualidad entre las expansiones, contenido y accesorios que hayan salido o esperar al que salga el próximo pack y ese va a ser tu premio es bastante fácil participar, los tres requisitos principales son número uno, estar suscrito al canal, si no estás suscrito al canal en el momento y sales ganador tristemente vas a quedar descalificado, porque este es el primer requisito, estar suscrito a mi canal número dos, es haberle dado me gusta a este video, eso es un momentico, eso se me va a dar un click y listo y número tres, es dejar un comentario en este video diciéndome cual piensas que sea la próxima expansión o pack que vaya a salir para los Sims 4 y listo, así vas a estar participando y recuérdate que el domingo 28 se va a decir el ganador a este sorteo y por favor, en su comentario añadan cualquier método de yo contactarme con ustedes ya sea su Twitter, su correo, su Instagram, como ustedes quieran para que sea más fácil para mi al momento de que salga el ganador que va a ser elegido al azar, como siempre lo elijo en un live poder contactarme con esta persona muchísimo más fácil y poder ahorrar ese tiempo y bueno, la verdad que esta es mi pequeña muestra de agradecimiento por todo ese cariño y esta es mi forma de celebrar este año, los dos años que cumple el canal la verdad que esta semana ha sido desbantosa para mi, pero pensar en todas estas personitas que están aquí paradas frente a mi todo este tiempo bueno no frente a mi, detrás de esta pantalla me hace demasiado feliz y no tienen idea de cuando se los agradezco pero bueno, supongo que nos vamos a ver en un próximo video los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo de verdad los invitaría por favor a que compartieran este video para que lleguemos a más personas y ayudemos a que esta familia vaya creciendo poco a poquito y que más personas por allá por el mundo conozcan a este loco de YouTube que está aquí, a este venezolanito que simplemente está luchando por su sueño y quiere dejar algo en las personas y bueno, sin más nada que decirles, espero que les haya gustado mucho que disfruten de los dos regalitos que les tengo recuerden que nos vemos el domingo 28 de abril en nuestro en vivo para seleccionar al ganador recuerden también que tienen allá abajito el link a Mediafire para descargarse mi carpeta de contenido personalizado y sin más nada que decirles creo que nos vemos en un próximo video vamos a por más años y por más personas los quiero muchísimo bye bye Gracias por ver el video.